La FA Cup, torneo de la Copa de Inglaterra, el más antiguo del fútbol, subió un video recordando un gol de Chicharito Hernández en su debut con el Manchester United, pero en tono de burla. A través de su página oficial de TikTok, la cuenta del torneo, posteó el video del gol de delantero mexicano, en el que mete el tanto con la cara después de resbalarse, y esto acompañado con un todos cuentan y un emoji de carita burlona. El video ya superó el millón de vistas, y en los comentarios se leen algunos mensajes de burla hacia el ex delantero del Manchester United. Ese fue el primer gol de Javier Hernández con los Red Devils, lo hizo en su primer partido oficial, y además fue en un encuentro que definía el primer título de la temporada.